Este flow de calle es un detonante Le gustan las gatas y a todos los gunters Yo soy de la pobla, yo vivo en el under Salimos a los oscuros con este brillante Este flow de calle es un detonante Le gustan las gatas y a todos los gunters Yo soy de la pobla, yo vivo en el under Salimos a los oscuros con este brillante Por este fin me lo parto, con mi estilo reparto Los que hablan que sigan hablando Nuestro combo por la pola vacilando Modo Rambo, modo Rambo Pa' que vean que en el sur tienen el mambo Pa' vacilarlo, para gozarlo Nuestro combo por la pola vacilando Modo Rambo, modo Mambo Sigo puesto pa' la yale, mami tira las señales Manda a hubi que nos vamos nave Pa' los anormales, detonados sin metales En la pista todo vale, en el party Vamos a darle pa' que sienta la presión Con un corte más preciso, como el del guasón Yo era mi Harley, pero en la habitación Ahora baja hasta el piso, senda precisión Que vean que tal esto tiene la novena No somos como tu modelo pasarela Aquí puro real de la vieja escuela Llora más molesto que un dolor de muela Pa' la pega, tú se pegaste una quema buena Así que fuma, nena, y despega sin problema Con la pega, tú se pegaste una quema buena Así que fuma, nena, y despega sin problema Pidieron male a usted, aquí les traigo perreo Lo que tú tienes que antes lo tengo de feo Ya sé palabreo, no te lo creo Tirándote eso punchline, si te nota el tambaleo Tranquilo, compa, que te dejo el callejeo Que ando con los míos ready, listo pa'l marroneo Y si quieres fantameo También tengo unos pares que están puestos pa'l huevo Pero no andamos en esa Seja tu otro blon y pásame la cerveza Que este perreo maniaco no se aprende en la escuela Que las barras que te tiro son hechas mi vivencia Paciencia, cremencia que estuvo mi mai Rezando y pidiendo cuando andaba perdió por ahí Bajamos los cambios nomás Puesto pa' la música y nos pegamos sin película Tenimos, gózalo, dame y tú destrozalo Dale hasta abajo duro, rompe ese pantalón Cámbiate de posición, rózame este cinturón Toda la noche entera vívete el peliculón Mami, báilalo, mami, bózalo, destrozalo Lúcete bailándote este reggaeton Rojan Yori pa' la calle sonando fuerte Sonamos como balazos en el ambiente Michael, soy tu Joker, te llevo pa'l after De party hasta que todo esto se gaste Tenemos el flow con el manso de flante Reggaeton sureño pa' que tú te orientes Me fronteron de Maldi Y andan todos meaos Tú no me habías así Tú tiraste duro y yo te digo chao Ese Maldi lo conozco yo Chipetazo en la cabeza, así me pago yo Con un PN Caragol manejando un maquinón Ustedes no se asusten que aquí vengo yo No me vengas a cuentear que te van a quebrar Los malditos de la calle con mi combo te van a dar No me romques de dinero, yo los genero primero Ustedes van en pique, siempre van en cero Pa' los hermanos un abrazo, pa' los giles balazos Payasos choros de cartona, vos te paso por el mazo Vos fumando pipa, yo tirando un raquetazo Tú tiras la esquina, yo saliendo del fracaso Pa' los envidiosos que tiran la vela Yo en el éxito, ustedes de explicar No se piquen y tampoco se asusten Aquí llevo el cutie, así que no se alumbre Somos bandidos con 47 AK Tu casa se revienta con los puros placa placa Tu cabeza, la pelota, taca taca Mi estilo a ti te ataca Tu minita, mi mamá, vuelvo a atacar Que la pista está más de una que una pierna Yo la muy relajado como la que te quebra Semi-automática, súper problemática Ella es fantástica y tú dando la cacha Parame la pista Bienvenidos al party, bueno me presento, soy su daddy Andamos a la gamba, son más fuertes que un Ferrari Tirando de la rosajita y también fumando mari Ella no es Lucía, pero sí la llaman Yari Se pone bien coqueta, dispuesta pa' la meta Manota su mensaje en la libreta Vacila toda la noche con la cocina secreta Ella le mete fino y un poco de la quieta Me gusta, me encanta, lo digo, luego fúmame, nos cripto Y tomamos, nos traigo, me pillateamos Y casi nos vamos, me dice, ven, dale, más duro le damos Arriba, vea, ojo, como tú quieres Si quieres un día, si hermana se entera, comparte el sol Otra luna llena, dime a lo chiquita que nada lo frena Ahora con la amiga se viene pa' acá Quieren un perreo en la oscuridad A ella no le importan los materiales Le gusta mi corte, ilegal Cajando al party, nos robamos la movie Antes de hacernos millonari Ponle play, no party, con lo ilegal Sonando siempre a lo maldito Subele al voltaje, mami no le baje Ponte rey, quítate ese traje Yo sé cuál es la clave, pa' dejarte grave Tú eres mi gata, yo tu mante Y luz a te, 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 luz a te Es un detonante Le gusta a la gata y a todos los gunters Yo soy de la pobla, yo vivo en el under Salimos a lo oscuro con mente brillante Y este flow de calle Es un detonante Le gusta a la gata y a todos los gunters Yo soy de la pobla, yo vivo en el under Salimos a lo oscuro con mente brillante Yeah Subliminal Progresivo en los controles Yeah Oye Estoy en Milo El multifacético Desde el sur de Chile Pal mundo Ya tú sabes que yo soy El cutie El cutie Pa' que lo voces Maki No ilegales Los pimples Los pimples Los pimples Ey Run Chori El tribunal perrear la chori Flow de calle Chapa negra Aunque trabajan callao 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 Pérez en la casa La novena Oh 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 Gracias por ver el video.